Gaby, Gaby, cartas españolas. ¿Cómo estás, Gaby, Gaby? Contenta, ya saben, muy feliz de estar viva. Qué bueno. Ándele, ándele. Cómo cambia la vida. Vámonos con Jessica Robledo desde Yucatán, dice. ¿Por qué Luis Fonseca está enojado conmigo? ¿Qué me dicen las cartas? Las cartas dicen que te quiere, que te volverá a hablar, te quiere mucho. Por supuesto, veo mucho amor entre ustedes, bastante amor y mucha suerte. Yo creo que vuelve. Dice Eréndida Sandoval, ¿mi pareja quiere comprar una casa? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, las cartas dicen que sí, que sí quiere comprar una casa, pero a veces le es imposible. No la quiere lejos, como que está peleando por algo diferente, algo mejor. Creo que va a comprarla, pero le falta tiempo. Kalani te pregunta, ¿tendré cambios este año? Bueno, Kalani, aquí me marcan las cartas que tienes regalos de Dios. Por supuesto, yo creo que tienes el amor, te veo lo necesario de dinero y tú sufres porque quieres salir, andar en la calle, sin embargo, eres feliz. Elsa Soto, desde Oaxaca. ¿Es verdad que Juanita no es hija de Marlon? Bueno, aquí las cartas me dicen que hay posibilidades de que no sea. Sin embargo, tiene como todos los beneficios. A lo mejor no es, pero con todos los beneficios. Francisco López, ¿cómo me va a ir en el dinero? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Mira, Francisco, sí traes algunos contratiempos, algunas malas energías. Hay que sacudir esas malas energías, tener pensamientos muy positivos. La gente te quiere, pero como que has estado de malas, con problemas, alejado de alguien y has estado triste, atraes lo malo. Necesitas una armonización. Muy bien, Gaby, ¿dónde te encontramos? Para lectura totalmente completa. En el 3311-7651-17. Y recuerden que estoy atendiendo por internet. Agréguense a mi WhatsApp. Y recuerden, soy la chica WhatsApp. Ándale, muy bien. Hoy vienes con ganas, Gaby.